Hola amigos bienvenidos a la cocina de Lau hoy vamos a cocinar un rico pollo frito lo vamos a acompañar con una sopa aquí tengo mi pollo muy bien lavado en este caso yo tengo alitas y caderas ya que a nosotros nos gustan mucho los huesitos entonces tengo caderas y alitas y mi sazonador y aceite mi sopa pueden usar la sopa que a ustedes más les guste jitomate, cebolla y ajo sal y consomé de pollo vamos a poner a calentar nuestro aceite debe de ser suficiente aceite y debe de estar muy caliente en otro sartén vamos a poner a calentar el aceite para la sopa vamos a picar nuestros jitomates para molerlos en este caso yo los pico para que no se metan en la licuadora yo los parto en cuatro ustedes los pueden partir como a ustedes les guste mi cebolla mi cebolla por igual aquí ya tengo todo en mi licuadora le vamos a poner agua y lo vamos a moler y lo vamos a moler debe de estar muy bien molido vamos a poner a dorar la sopa le tenemos que estar moviendo pero no debemos de dejar de mover porque se nos puede quemar debe de quedar en un tono cafecito aquí se va agarrando un coloquito café así está nuestra sopa así debe de quedar ya que está así le vamos a poner el jitomate lo colamos y le ponemos agua aproximadamente un litro de agua que no nos quede tan espeso le ponemos el consomé y sal y le meneamos debe de quedar todo muy bien disuelto así nos quedó nos quedó nuestra sopa miren miren que rica que ve vamos a sazonar nuestro pollo aquí yo tengo mi sazonador que es sal con ajo ustedes pueden utilizar el sazonador que más les guste a mi me gusta este porque tiene un sabor muy rico vamos a sazonar todos uno por uno así quedó nuestro pollo ya sazonado miren miren lo vamos a poner al sartén con mucho cuidado porque brinca está muy caliente ponemos todo nuestro pollo y empezando para que se empiece a cocer pareja miren miren como ya va cambiando de color tenemos que estar meniendo para que se nos coja todo parejito miren miren que rica nos esta quedando nuestro pollo miren que rica nos esta quedando nuestro pollo a nosotros nos rica mucho las caveras en este caso en este caso tengo la caveras y en este caso ustedes pueden poner el pollo que las quedas de pollo que a ustedes nos les guste así quedó nuestro pollo lo vamos a sacar ya miren así me quedó mi pollo yo lo acompaño con una salsa de mango con habanero en este caso tengo chilitos con limón y mi plato de sopa con limón y así me quedó mi rico y delicioso pollo suscríbanse si quieren que les cocine alguna otra receta háganmelo saber los espero para el próximo video bye